La Comisión Quinta del Senado de la República citó en horas de la mañana de este martes a la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para tratar temas relacionados con las alzas de los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, no asistió lo que generó molestias en algunos senadores, uno de ellos, Gustavo Moreno. Estamos muy preocupados porque esta es la comisión que citó a debate la Comisión de Servicios Públicos Domiciliarios. La Comisión del Senado de la República le hemos hecho una citación a la Ministra de Minas y Energía, a la CRE, a la Superintendencia de Servicios Públicos. Asistieron todos, menos la Ministra y menos el Ministerio de Minas y Energía, que es el que vale la solución real a la gente hoy en Colombia sobre el problema de las tarifas de energía y las alzas en Colombia. Es una bomba de tiempo que está a punto de estallar. Y es aquí, en esta comisión, que es la de Servicios Públicos Domiciliarios, donde se le da el debate de las propuestas con senadores y senadoras que el mismo de las regiones del país a traerle propuestas al Ministerio. Hoy no existe, parece una falta de respeto, que no exista. Estuvo ayer en la Comisión Quinta, pero está la Comisión de Servicios Públicos. Asimismo, el senador barranqueño, Gustavo Moreno, dio a conocer que la Comisión de Regulación de Energía y Gas no respondió a una encuesta que sería debatida en la Comisión, por lo que pedirá que rinda cuentas a los colombianos. Falta de respeto, la creemos. Si estamos a las 10 de la mañana, hace más de 15 días les mandamos un cuestionario y acaban de llegar las respuestas apenas ahorita a la Comisión, en la que no he leído las respuestas. No tengo idea, nos parece que debemos citar otra vez. O mirar el tema constitucional, en qué podemos hacer para que le rinden cuentas a los colombianos. Si no le rinden cuentas a más de 13 senadores de la República que fueron elegidos por los colombianos, ¿qué va a esperar un ciudadano a pie que está esperando una respuesta de mucha gente hoy que está sufriendo, que no tiene ni cómo tomar una decisión en el mercado o pagar el recibo a la energía? Los congresistas pertenecientes a la Comisión Quinta del Senado seguirán insistiendo a la ministra de Minas y Energías para que entregue respuestas sobre el futuro del kilovatio de energía, tema que afecta a ciudadanos de diferentes partes del país. Gracias. 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 Gracias.